Sobre el escenario, los representantes de los siete institutos participantes y la mesa compuesta por el jurado, encargado de evaluar las respuestas que los presentadores se encargaban de efectuar a los alumnos. De este modo, durante la jornada se han celebrado las primeras Olimpiadas de Filosofía en Talavera de la Reina. La idea de montar esta Olimpiada es, pues, hombre, la filosofía es un poco durilla, y para animarles a que el segundo de bachillerato la cojan como optativa, pues, para que vean que también puede ser algo divertido en algún momento, ¿no? Luego en clase siempre es un poco durilla. Los protagonistas, 14 representantes de los centros, han vivido una mañana con los nervios a flor de piel ante el importante reto al que se enfrentaban. Bueno, la verdad es que veníamos muy nerviosas, para lo que está siendo bastante fácil. Las preguntas llevamos teniéndolas mucho tiempo, entonces las tenemos muy bien preparadas. Pero bueno, lo típico de los nervios, la gente, entonces intentamos tranquilizarnos y pensar lo más mínimo en la gente y todo eso. Un poco duro porque eran muchas preguntas, pero bueno, lo hemos ido llevando al día y está bien. Pues la verdad que bastante bien, al principio hemos venido muy nerviosos, pero luego al ver que los de nuestra clase estaban aquí apoyándonos y demás, pues ya nos hemos relajado. Y es que sin el apoyo del resto de compañeros de clase, la jornada no hubiera sido igual. Más de 600 ocupaban las butacas del Teatro Talaveranón para animar a los concursantes. Es algo divertido porque, no sé, venir a apoyar a tu instituto y también aprendes mucha cultura, mucha filosofía. A mí me está gustando mucho, estoy siendo muy emocionante. Una intensa jornada en la que sin duda todos han quedado satisfechos por el resultado obtenido. De ahí que esta primera Olimpiada de Filosofía se piense hacer extensible a próximas ediciones.